Tiene la piel fina y las tetas hechas, toma cocaína, bota otra derecha y sale de la ducha queriendo ser feliz. Su novio ayer cumplió cuarenta años y un día viene de implantarse el pelo en Turquía y sin la gorra confía en ser feliz. Y suena una canción que les hará olvidar que cuando todo sea distinto nada va a cambiar. Ayer murió una antigua profe de mi escuela, todo era mentira, publicó en su esquela y bajo tierra espera ser feliz. La llora el único sobrino que le queda en quiebra desde que invirtió en criptomonedas, cuenta con la herencia para ser feliz. Lleva unas letras chinas, tatuadas en la espalda, con una frase que le inspira, tejida en una taza. Y si no pides permiso ni tampoco perdón, además de un cretino serás un cabrón. Malditos discursos de motivación, por una de arena van cuatro de cal. No vale la pena tomárselo mal, al universo sospecho le damos igual. El más progre de todos los viejos cantantes, no le alquila nunca pisos a inmigrantes y hace tiempo que no sabe ser feliz. Tiene un nieto raro y algo introvertido, que ahora dice que es creador de contenido. Arma un canal en Twitch de cómo ser feliz. En la meritocracia, de la mediocridad, pensé quién tiene más de una oportunidad. Y si no pides permiso ni tampoco perdón, además de un cretino serás un cabrón. Malditos discursos de motivación, por una de arena van cuatro de cal. No vale la pena tomárselo mal, al universo sospecho le damos igual. Tienen la piel fina y las tetas hechas. Pero qué gordo tiene el culo tu hermana, quiero que tenga tres días cada fin de semana. Hay gente que dice que entiende a los perros porque aún no le han dado el balón de oro. A Pedro a mí me importa un carajo, si llueve en Escocia, las mises que siempre sonríen me agobian. Qué extraño que no trague el baño, colillas, el hipuprofeno, mejor en pastillas. Y chascas los dedos, me alteras y te encuentro mirando. Y yo te digo que en ti, en ti, en lo mucho que te amo, en ti, en ti, bien que soy afortunado por tenerte. Siempre te escucho atentamente. Hay quien se fija en la ropa cuando mira a una modelo, peluquerías chinas que solo cortan el pelo. Grito milagro cuando abro una bolsa del súper, qué grande fue el Diego al decir que la chupen. En Barna fumo el uki, pero en Buenos Aires laqui. Adoro el bisturí que ha operado al zapataki. Comen anchovas los que hacen aviones, se llaman Polo Mike, casi todos los mormones. En ti, en ti, en lo mucho que te amo, en ti, en ti, bien que soy afortunado por tenerte. Siempre te escucho atentamente. Me falta un cromo pa' la cole del Mundial 86, es coreana, la china de anatomía de Grey. Sexo.com no fue un mal negocio, hay quien buscando un niño ha encontrado un divorcio. En la radio del infierno ponen electrolatino, que dirija Pocoyo algún día Tarantino. La cienciología cocina placentas, en reflexología quizás te han tocado las tetas. En ti, en ti, en ti, en lo mucho que te amo, en ti, en ti, bien que soy afortunado por tenerte. Siempre te escucho atentamente. Es mentira que una tele sea grande para ningún salón, te estaba yo explicando y tú sin prestar atención. No estás pensando en mí, en mí, en lo mucho que me amas, en mí, en mí y en que sabes que eres afortunada. Siempre me escuchas que te cagas. En ti, en ti, en lo mucho que te amo, en ti, en ti y en que soy afortunado por tenerte. Siempre te escucho atentamente. Aunque lo llamen cap cakes, para mí son magdalenas. que no me escuchaban, que nunca más jamais. Y nos tocamos bajar con Who��는 Hard in ourза, que en la noche estuvo bebé. Pero yo cuento a mi habla. Empieza su camelón, barceloneta Camisetas y parejas Van vendiendo a ir y gambas despistados Que ahora pica con los trineros Barcelona es el vivero La ansia es un y roto Pero el otoño llega el equino Dios cambia los negocios Y se puede pasar de todo Mientras no pase nada por la ciudad Tu cara camisa rota Siempre de amar por la mesa de cristal Tumbada en la arena en un forno ocea Buscas una estrella que al que se afogará Puesta y descompuesta Te invite a volar Tu cara discreta y cautiva siempre adherida Como decir que es lo que te conviene Si a ti te entretienes que ni tu propia sombra te pueda seguir Si te duermas trae el aire Te echas a reír Pero la turca tiene loquita al comisario Que es patrulla por su barrio Y nadie me pregunta demasiado De donde salen sus alajas Manda un beso cuando pasa Que lo recuboje sin mirar Pero acabo yo por la luna llena Que toma la rienda de tu corazón Siempre tu voz torcida Y tu reloj Tu cara camisa rota Sangre de amar por la mesa de cristal Tu cara en la arena en un forno ocea Porque es una estrella Porque es afogada Puesta y descompuesta Te invite a volar Tu cara discreta cautiva siempre adherida Como decide Que es lo que te conviene Si a ti te entretienes que ni tu propia sombra te pueda seguir Si te demacra el aire Y te echas a reír Pero oye tu caridad Me sabe mal Me cuesta el doble burro habitual La buca se pinchó el lamento Y en un mal momento decidió salir Contando a Fernandina Toma una aspirina No supo ayudarla un pakistaní Y es que ya era tarde Comprendió cobarde Comisario cuando se la encontró Disimulo el llanto Tendré en el asfalto Aquí charla y cuatro Vendame el furgón Y oro en la mar bella Cuando aviso por hoy Tu cara camisa rota Sangre de amar por la mesa de cristal Tu mar en la arena Ningún robot de ella Porque es una estrella Porque es afogada Pues me descompuesta Te invito ahora Tu cara que te cautiva Siempre a la deriva Como decir Que es lo que te conviene Si a ti te entretiene Que ni tu propia Solo te puedas querer Se te demacra el aire Y te echas a reír Se te demacra el fin Se te demacra el fin Se me aparece a changes de verdad. Me vuelo que dentro de un segundo voy pa'l suelo, a oscuras me parece un buen momento para reconocer que la foto de mi alma es trucada, soy un mago que no tiene baraja. Fuiste conejo en mi sombrero, ya no sé si sigues dentro, aunque supongo que debes de seguir siendo tan guapa. El negro favorece tu cara y hoy llueve en la ciudad. Merezco que huyas cada vez que te sorprendo, regalo un cielo y luego cobro el precio. ¿Y cuál es la verdad? Pues que de tanto buscarme me he perdido, nunca quise arrastrarte conmigo. Pero tú te empeñaste y habrá cómo explicarte que a menudo me despierto borracho en los portales. Y aunque no sé ni mi nombre, sé que quiero abrazarte. Te olvido, pero en el fondo te recuerdo y me digo que hay de falso en lo que muestro, de cierto en lo que escondo. Yo nací para echar piedras y romper el tejado que protege tu futuro porque pasa el pasado. Soñando algo a lo que te parece si ahora mi reino se desvanece, me opongo. Y yo te tengo, me comprendes, te quiero, simplemente lo supongo. Supongo que a veces estoy triste cuando lloro, pero hay cosas que se tienen que hacer solo. No vuelvas a llamar. Y es que sé que ya no quiero echar cemento a mis errores, sino al miedo. Dame la mano y quizás seré capaz de volar contigo rumbo a un cielo de soñadores. Solo espero que acepten fumadores, ten el valor de no soltarme incluso cuando te cante. Que a menudo me despierto borracho en los portales. Y aunque no sé ni mi nombre, sé que quiero abrazarte. Te olvido, pero en el fondo te recuerdo y me digo que hay de falso en lo que muestro, de cierto en lo que escondo. Yo nací para echar piedras y romper el tejado que protege tu futuro porque pasé el pasado. Soñando algo a lo que te parece si ahora mi reino se desvanece, me opongo. Y yo te tengo, me comprendes, te quiero, simplemente lo supongo. Hoy no me importa que ocurra en tu alma, lo siento pero me da igual. Que nadie me culpe si apago la alarma y a un sueño me despertara. Es cuestión de desaprender las rutinas que me hacen mal. Hoy me permito que todas mis dudas definan por fin lo que soy. No necesito un libro de autoayuda, para eso ya existe el Playboy. Siento que me cansé de ser tan yo mismo que quiero estar. Atento, dispuesto a aprovechar mi momento, cambiando de lugar el acento, que el mundo tenga claro que vengo a por más convencido. Y atento, da igual si sale mal yo lo intento, y si a alguien le molesta lo siento, ya no me pienso abandonar, que la lluvia me inunde la boca, que yo no la pienso secar. No te confundas, odio esa movida de soñándolo, lo lograrás. Hay gente cojonuda que sufre en la vida, y esto no va de luchar, solo hablo de aprovechar cada instante para seguir. Atento, dispuesto a aprovechar mi momento, cambiando de lugar el acento, que el mundo tenga claro que vengo a por más convencido. Y atento, da igual si sale mal yo lo intento, y si a alguien le molesta lo siento, yo ya no me pienso abandonar. A veces el momento más simple, se convierte en el mejor, quizá todo lo que existe surgió de un error. Por eso sigo atento, dispuesto a aprovechar mi momento, cambiando de lugar el acento, que el mundo tenga claro que vengo a por más convencido. Y atento, da igual si sale mal yo lo intento, y si a alguien le molesta lo siento, yo ya no me pienso abandonar. Atento, dispuesto a aprovechar mi momento, cambiando de lugar el acento, que el mundo tenga claro que vengo a por más decidido y atento. Me gustaría saber a qué dedico el invierno, si no te puedo cuidar, tampoco echarte de menos. Será cuestión de llamar a algunos viejos amigos, dispuestos a celebrar, que al menos estamos vivos, desafiando al azar, con tres botellas de vino. Pelota, punto partido, se acabó, se finitó un tiro que iba hacia el agua, me ha tocado y hundido, que te voy a contar, suena el pitido, al final tu ganas y yo he perdido. Yo sé que voy a sufrir, si un día encuentras a alguien, te culparé por huir, diré que fuiste cobarde, pero tal vez seas feliz, es más incluso es probable. Pelota, punto partido, se acabó, se finitó un tiro que iba hacia el agua, me ha tocado y hundido, que te voy a contar, suena el pitido, al final tu ganas y yo he perdido. Pelota, punto partido, se acabó, se finitó un tiro que iba hacia el agua, me ha tocado y hundido, que te voy a contar, suena el pitido, al final tu ganas y yo he perdido. Pelota, punto partido, se acabó, 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 se acabó. Pelota, punto muitos, DH. Pelota, punto partido, se acabó, 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 들 iba hacia el agua, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, seозя Predinta castigo, por todo lo que fatiga a Ángelito o Bañoz, ustedes ven, el hay que será elidad y hundido ha tocado y hundido, ese año tu ganas y hundido a la tierra, yo he perdido lo ganas y yo he perdido. Pelota, punto, partido, se acabó ese finito Un tiro que iba hacia el agua, me ha tocado y hundido Que te voy a contar, suena el pitido, final tu gana si yo he perdido Era todo el día Era todo tan imposible, que resultaba muy sencillo ser Felices Yo pretendía definirte, tú te afilabas los colmillos Mis cicatrices Empeñados en perder El miedo, la razón, la fe Nos atrajimos Ninguno supo adivinar Que esa manera de escapar Era el destino Y que nos iba a decir Que íbamos a seguir vivos Que todo iba a fluir mejor al resistir Unido Que vizca que es la pasión Que caprichoso el instinto Resultó que al final mi individualidad era mejor contigo Como algo tan irracional tenía tanto sentido No creo en el amor civilizado Basado, basado en buenas intenciones Las pieles fluyen mejor En el barro, en el barro El deseo lubrica Los corazones Heridos Mejor Y que nos iba a decir Que íbamos a seguir vivos Que todo iba a fluir mejor al resistir Unido Que vizca que es la pasión Que caprichoso el instinto Resultó que al final mi individualidad era mejor Contigo Y es que nos asusta la igualdad Aterra el universo Contigo me voy a alistar En la guerra del sexo Y que nos iba a decir Que íbamos a seguir vivos Que todo iba a fluir mejor al resistir Unido Unido Que vizca que es la pasión Que caprichoso el instinto Resultó que al final mi individualidad era mejor contigo Como algo tan irracional Tenía tanto sentido Aló Aló Al habla María Dolores de la Copeda de todos los actos en Almibal Le llamamos desde el Servicio de Atención Telefónica del Cielo Deje su mensaje o petición después de aquí Después de aquí Hola, buenas, mira, yo llamaba porque... Porque alguien me ha hecho socio del mundo equivocado Yo no he llenado ni impreso, ni he firmado ningún contrato Que entienda mi sorpresa, señorita, al darme cuenta De que me están cobrando una cuota de existencia Pero todo es negociable Si me pitan un descuento, yo les pago Lo mismo, ustedes quitan sufrimiento Que no se mueran los niños, que fumar no mate tanto Que los pisos sean gratis y el whisky más barato Señorita, estoy hablando Señorita, no me cuelde Señorita, para algo Es la atención al cliente Y es que alguien me ha hecho socio del mundo equivocado Yo no he llenado ni impreso, ni he firmado ningún contrato Que entienda mi sorpresa, señorita, al darme cuenta De que me están cobrando una cuota de existencia Yo no soy ningún esclavo buscando privilegios Pero no compro nada, nunca sin saber el precio Y aunque me busca este sitio, que la vida sea un regalo Por lo menos que el que manda alguna vez nos diga algo No sé, que nos mande alguna carta Señorita, señorita, no me cuelde Porque alguien nos hizo socios del mundo equivocado No llenamos impresos, no firmamos contratos Tal vez haya un planeta que sea más humano Donde la convivencia no se rija por pecado Señorita, señorita, me parece fatal Que me esté poniendo el hilo musical Y es que usted no ha comprendido Que yo creo en lo que digo Que somos muchos los que estamos ofendidos Llame a usted a sus superiores Y que aporten soluciones Y es que usted no ha comprendido Que yo creo en lo que digo Que somos muchos los que estamos ofendidos Ay, llame a usted a sus superiores Y que aporten soluciones Si no tal vez quienes vivimos Algún día le pedimos Algunas que otras explicaciones Me sabe fatal pero por Rafa no me sale nada Le conocí de noche en una fiesta muy loca Llevaba el móvil en el cinturón Tenía cuenta en foro coche Siempre torcí a la boca Y conducía en foro orión Era un mega cuñado que opinaba con firmeza De cosas que no lograba entender Vajillero diplomado en el chat De Terralarios era su ginebra Y su tónica su ex Llamaba coleguita a los dependientes Y Panchito a cualquiera del sur Y en los chistes de torrente Nos reía por lo mismo que tú Capullo Tony 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 Casi no le reconozco al verlo este verano En un mercado medieval de Benidorm Ahora es hippie antivacunas Vegano Y se gana la vida como coach Se relaja con mandalas Ya no habla de chavalas Son compañeras de lo espiritual Pero si sube más la mezcla De tofu con seitan Manda fotos por privado De su polla en Instagram Para tomar ginebra Utiliza un jarrón Y le echa lo que encuentra por ahí Roku la pimienta Diez pepinos Y hasta un putón sai Capullo Tony 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 Capullo Tony Capullo Tony Capullo Tony 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 Capullo Tony Tony Capullo Tony Capullo Tony Ahora tiene una afición Tres veces por semana Dice que cocina Cerveza artesana Y sin escrúpulos Distingue el lúpulos Y se siente un samurái Una especie de mezcla Entre arguiñano y water wine Capullo Tony 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 Yo siempre quise llamar mejor lejos Cuando en el patio me pegaban los mayores Nunca vi muertos ni Bruce Willis fue mi amigo Y este el extraterrestre no comió mis lacasitos En fin, que tiene el Pons pero le falta a la Indiana La dejé a media, se largó nueve semanas Por fumar me echaron del recinto No era Sharon Stone, no pudieron verme el instinto Siempre quise a Michelle Pfeiffer bailando en mi piano Vestir de gladiador, matar leones con el rabo Que el frigo Disney me pintara un mundo de colores Irme de putas y encontrarme a Julia Roberts Irme de putas y encontrarme a Julia Roberts Cuando su novio supo que la lleve al huerto Me hizo del club de los poetas muertos Solo ante el peligro en medio de una discoteca Por la puerta me echaron tres gorilas en la niebla Si ves a Sam le dices que no me la toque Que le he ganado el sombrero a Hanfri al póker Princesa, sientes la fuerza, estoy seguro Cuando mi sable láser entra por tu lado oscuro Siempre quise ser travolta, vacilar de cazadora Saber jugar a béisbol, tirarme en cantauturas Ser supercal y fragilístico, espialidoso Irme de putas y encontrarme a Julia Roberts Irme de putas y encontrarme a Julia Roberts Es seduzan Yo no soy Ben-Hun Mi vida no es de cine, esto no es Hollywood Ni ligo marilines Si un día soy cartero fijo, se jode el timbre Cuando la palmeo que me entierre Woody Allen Y reencarnarme en serpiente de Salma Hayek Señor lobo, no nos la chupemos que no Jodí con Foster por calarme los corderos Llevo tres horas mirando el culo a rubias desde el Zurich Con más dolor de huevos que Tom Cruise en la de Kubrick Toca comprar palomitas rumbo de la Filmoteca ¡Talmundo! ¡Fuirme de putas y encontrarme a Julia Roberts ¡Fuirme de putas y encontrarme a Julia Roberts! ¡Fuirme de putas! El Richard Gere del Guinardos El niño a la hipoteca y el canca ¡Rafa Pons! Coño, qué frío hace en la ciudad O estoy soñando, hay nieve en la ventana Yo diría que no es muy normal Casi mejor me vuelvo pa' la cama y Mi niña duerme y yo no quiero despertarla Enciendo el volman y el gran mano lo canta Coño, qué buena que es esta canción A ver si un día inspirado escribo alguna Para cantarle un poquillo al calor Y no robarle ya más besos a la luna Mi niña duerme y yo no me la merezco Siempre me espera cuando desaparezco Y no sé ni cuando vuelvo ni a dónde voy a ir Ni siquiera seguro si vendré a dormir Y de regreso siempre te quiero contar Que si me quieres a pesar de las cosas que te digo Si me quieres aunque paso el día con mis amigos Si disimulas sonriendo cuando sabes que te miento Si me quieres a pesar de los besos que te dejo Si me quieres aunque sepas la vida que llevo ¿Cómo no voy a darte mi alma en cada canción? Coño, qué bien te sienta ese color De camiseta hay a tus ojos morena Prueba el café cariño, lo echo yo Y pa' mojar toma una magdalena Come algo que yo voy pa' la ducha Allí te espero pa' ver cómo me estrujas el pelo Mientras mueves tu cuerpo con dulzura Marquemos lentamente el ritmo de la ternura Y tú me besas y yo te quiero contar Que si me quieres a pesar de las cosas que te digo Si me quieres aunque paso el día con mis amigos Si disimulas sonriendo cuando sabes que te miento Si me quieres a pesar de los besos que te dejo Si me quieres aunque sepas la vida que llevo ¿Cómo no voy a darte mi alma en cada canción? Coño, qué frío hace en la ciudad O estoy soñando, hay nieve en la ventana A veces pulso un botón Y ya me abre su trampilla Me cuelo entre su colchón y se hace la dormida O finge que se despierta O me defiendo la boca Y cuando se despereza mi lengua la roza Y siempre regreso Dudando sobre lo que espero Ella no puede darme más Y yo no sé lo que siento No estamos tan mal Nos vamos conociendo Colmillos de veterano Mordiscos de adolescente Mordiscos de adolescente Ella me coge la mano y luego se arrepiente Será mi musa de barrio La reina mi bol de vir Seguro que va de blanco en su boda civil Y ves otros labios Y ves otros labios La añoro pero me distraigo Ella no puede darme más Y yo no sé lo que siento No estamos tan mal Nos vamos conociendo Y todo tiene un punto de mentira De melodrama, de malas y con No debe ser tan difícil la vida Cuando empieza un amor Y quiero olvidarla Pero siempre vuelvo a llamarla Ella no puede darme más Y yo no sé lo que siento No estamos tan mal Nos vamos conociendo Tenemos hambre elevado Está el partido emocionante El déficit de atención Cuando no nos tenemos delante Yo me hubiera equivocado Si te hubiera conocido antes No es que ahora sea más listo Solo es que no temo equivocarme Nos presentaron Nos presentaron Y me tuve que escapar No hay humano que resista Tanta electricidad Tenemos hambre de valor Está el partido emocionante El déficit de atención Cuando no nos tenemos delante Hambre de valor Presión inteligente Un marcaje cuerpo a cuerpo Hasta que venza Más valiente Más valiente Tú viniste con un tipo A mí me suena que llegué con alguien Si mirar fuera delito La verdad tendrías que denunciarme En el baño del pasillo En el baño del pasillo Hasta que venza Más valiente Y qué importa si pierdo esto Huele a remontada Llevamos cuatro prórrogas Llevamos cuatro prórrogas de más No sé si estás loca o simplemente enamorada Te quiero libre y desmarcada No avisando la jugada Incluso aunque fuerza es penal Tenemos hambre de valor Está el partido emocionante El déficit de atención Cuando no nos tenemos delante Hambre de valor Presión inteligente Un marcaje cuerpo a cuerpo Hasta que venza Más valiente La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Mal te veo, Rafita, mal te veo Yo tenía diez alevos, seis condones y las llaves de la casa de un colega Hacía casi un mes que había quedado con ella Era la noche de reyes, yo esperaba un paciente en un garito Tomándome unas birras con mi amigo Carlitos Bueno niña dime algo, son casi las diez Cuando quieres que te pase a recoger Fantídico ruidito se ilumina la pantalla, tiene usted un mensaje nuevo Oye te has confundido, yo esta noche no puedo Pensaba que era broma el rollo de quedar Pasó el fin de con mi novio en el baile de Arán Camarero, pozca, deje la botella Lo único bueno del carbón es que se quema Se va a ligar Yo me voy de fiesta Y mal te veo, Rafita, mal te veo, yo te veo Toma, tu, 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 Pasadas cinco horas yo bailaba en una disco Boy Fashion de Barcelona Carlitos iba pa' su casa sujetando las farolas Yo charlaba con la gente, con mi inglés tipo Torrent Pero nadie me entendía Me puse en plan mandril y conocí a una tía Que venía de Mosco a pasar la Navidad Hoy hubo un drink a copita y la empecé a besar Cuando en estas que me apartan de su boca Cinco rusas muy fuertes, muy grandotas ¿Tú qué querés? Con esta mujer Mal te veo, Rafita mal te veo, yo te veo Mal te veo, mal te veo ¿Qué quieres que te diga? Esto tiene mala pinta Y mal te veo, Rafita mal te veo, yo te veo Mal te veo, mal te veo ¿Qué quieres que te diga? Esto tiene mala pinta Tú no poder llevarte, mi amiga, a ningún lado Pero si tu querer a nuestra casa te llevamos Así que ya me veis, metido en una escoda Cantando villancicos, en un idioma extraño Sublando del orgullo patrio Me invitaron a whisky con Coca-Cola Ya solo nos faltaba el Gelsi ni la Cornicoa Nos dejaron una cama pa' decirnos adiós Adiós, adiós, adiós Si me pones la corona soy el rey Melchor Y ahora cuando las mujeres me abandonan Siempre digo a camarero ponga un vodka Que ya estoy aquí Rafita perestroika Mal te veo, Rafita mal te veo, ya te veo Mal te veo, tú, 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 tú Raffita perestroika, camarero ponga un vodka, a Raffita perestroika, camarero ponga un vodka, a Raffita perestroika. ¡Entra el vodka! Y Jerome era de Nantes, el francés era un motor, moviendo sus manos al viento, aplastado en su pudor, Juan le admiraba en silencio. Y una noche, por fin en una fiesta con amigos, Jerome le dijo te vienes conmigo y se fueron a bailar. Y al besarlo en la noche parisina, notó el francés al español temblar y le dijo tranquilo porque somos los reyes del mundo. Cuando estamos juntos, no dudes ni un segundo, porque yo te juro somos los reyes del mundo. Cuando estamos juntos, que sepas que nadie nos parará. Fueron dos meses de pasión, de caricias desmedidas, aplazando el estupor que anunciaba la despedida. Un día Juan se echó a llorar, Jerome mi amor soy un cobarde, tengo una novia formal, con la que debo casarme. Herido, el francés le dijo, no voy a juzgarte, tú sé feliz, yo intentaré olvidarte y no le fue a despedir. Y en el avión lloraba Juan leyendo, una postal que Jerome le escondió, en la que había escrito. Somos los reyes del mundo, cuando estamos juntos, no dudes ni un segundo, porque yo te juro somos los reyes del mundo. Cuando estamos juntos, que sepas que nadie nos parará. Pasaron quince años o más, Jerome se había separado, y tratando de olvidar, se autorregaló un verano. Ardían la sangre y los pies, por las aceras de julio, olía, madrita, birra y miel, eran las fiestas del orgullo. Paseando por Chueca, alguien le agarró del brazo, hola soy Juan, se dieron un abrazo y se echaron a llorar. Te presento a Luis que es mi marido, te vienes con nosotros a cenar, amigo hemos de celebrar. Que somos los reyes del mundo, cuando estamos juntos, no dudes ni un segundo, porque yo te juro somos los reyes del mundo. Cuando estamos juntos, no dudes ni un segundo, porque yo te juro somos los reyes del mundo. Cuando estamos juntos, que sepas que nadie nos para Me largo ya, pienso al entrar Soy el más viejo del local Nada me interesa A mi lado unos chavales se me han quedado mirando Entre risas me vacilan, ¿qué tal boomer? Hola hermano, yo me acerco y le comento a uno en la oreja Aquí todo se resume en no tratarnos mal Si tú me llamas boomer, yo te llamo subnormal Joven, vigila que nunca te roben Todo aquello que te esconden Y que alguien logro que no te importe Joven, rezo para que te droguen Y así cuando nada me jode Pueda sonreír a quien te jode Joven Me rescata el segurata Y me lleva un reservado Yo me siento un all-star y un fracasado Me presentan a una R de una multinacional Que tiene más de 50 y viste como un chaval Que me cuenta que ahora el rock está acabado Mientras habla de algoritmos Puedo leer su miedo Para evitar su destino Se la chuparía un trapero Joven, vigila que nunca te roben Todo aquello que te esconden Y que alguien logro que no te importe Joven Joven Rezo para que te droguen Y así cuando nada mejore Pueda sonreír a quien te jode Joven En la pista hay una piba Con un loco animal Prende mi quinta pero con doscientas mil horas de gym Lleva botox pero noto que ha dejado de engañarse Es mayor desde que vio que baila como su madre Me golpea un muchacho No te metas con mis panas Las luces del antro Tiñen mis ganas Dile a tu novia si tiene alguna queja La próxima vez que me llames polla vieja Salgo gritando afóbico A ver quien te letrea Y alurórico Joven Vigila que nunca te roben Todo aquello que te esconden Y que alguien logro que no te importe Joven Rezo para que te droguen Y así cuando nada mejore Pueda sonreír a quien te jode Joven Vigila que nunca te roben Todo aquello que te esconden Y que alguien logro que no te importe Joven Rezo para que te droguen Y así cuando nada mejore Pueda sonreír a quien te jode Joven Joven Las putas tienen nombre Los mendigos pasado Y todos los banqueros Un libro de Saramago Tienen su y los perdedores Maldad las impresoras Y más de un superhéroe Ya no pone lavadoras He visto ecologistas Que van pisando hormigas Y algún hijo de Buda Que ha perdido la barriga Tú deja ya de huir Olvídate de ti Tienen salud los fumadores Hambre los vegetarianos Bailan los cantautores Las canciones del verano Llevan bragas las turistas Medias rosas los toreros Y algunos comunistas Van repartiendo dinero Si puede que algún día Ogulen los metros sexuales Y hay quien jura que tienen Amigos los comerciales Tú deja ya de huir Olvídate de ti Y deja ya de hablar De tu miedo al amor Yo también quise un día Quemarte el sujetador Pero ahora puedo ir Ay que hay sonreír Si yo paso de mí Olvídate de ti Olvídate de ti Hay vida sin la Playstation Días buenas con bigote Y no cierran el cielo Si se empalma un sacerdote Acojonan los payasos Tienen caspa los modernos El tractor tuneado Los más fashions de mi pueblo Conozco a tres actores Que no se manifiestan Ni puede que les salgan Almorranas a la beca Tú deja ya de huir Olvídate de ti Tienen cara los taxistas Internet los jubilados Pagan costo con visa Muchos universitarios Hay cobardes que me asustan Gordos que son unos gordes Machistas que disfrutan Si les soplan el cogote Si me atreví contigo A cantar una de perales Algún día habrá un ciclista Que respete las señales Tú deja ya de huir Olvídate de ti Olvídate de ti Y deja ya de hablarme De tu miedo al amor Yo también quise un día Quemarte el sujetador Pero ahora puedo ir Ay que hay sonreír Si yo paso de mí Olvídate de ti 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 Si aparecen las arrugas Al llegar la primavera Yo prefiero tu ternura Que un pote de aloe vera El amor es como una epidemia Y yo me contagie en un control de alcoholemia Apague las luces También el motor sople cuando le diga Si me hace el favor Estallábame ya los pulmones Y flipé por el retrovisor ¿Cómo puede llevar uniforme una flor? Le firme dócil el papelito Esperando la grúa Solte el dinerito Señora agente Yo la quiero Andaba ya a dormir la mona caballero Me llevaron para el calabozo Y no supe llamar su atención Había un cepo en mi coche Otro en mi corazón Comenzó en una noche de farra Yo me enamoré de una mosu de escuadra El amor tiene estas cosas raras Yo me he enamorado de una mosu de escuadra Comenzé robando cuatro joyas Después quince bancos y trece McDonald's Me buscaban por todo el continente Decía al telediario que yo era mala gente Al pasar por su comisaría Lo imaginaba mirando el tablón Rozando mi fotografía con cara de pasión Tras dos años me hice millonario Me borré del mapa Me fui a un balneario Y una noche bailando en calella Creí alucinar al chocarme con ella He venido para detenerte Pues soy tuyo Le dije mi amor Fue después de posarme Cuando me beso Comenzó en una noche de farra Yo me enamoré de una mosu de escuadra El amor tiene estas cosas raras Yo me he enamorado de una mosu de escuadra Y jamás fuimos para la cárcel Con dinero compré libertad Ella trabaja para el alcalde En su empresa de seguridad Yo por fin ya soy más honrado Muy feliz desde que hemos pintado Las paredes de colorín colorado Todo es fenomenal Tenemos tres niños Yo soy concejal del área de urbanismo Y comenzó en una noche de farra Yo me enamoré de una mosu de escuadra El amor tiene estas cosas raras Yo me he enamorado de una mosu de escuadra Y comenzó en una noche de farra Yo me enamoré de una mosu de escuadra Yo me enamoré de una mosu de escuadra El amor tiene estas cosas raras Yo me he enamorado de una mosu de escuadra El amor es como una epidemia Castigado sin recreo Dibujando Cada vez que no te veo Pero no pasa nada Mañana se me quita Olvida mi chorrada Demasiada cervecita Si, le, 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 le manda Cien mensajes Supercursos En plan soñando Por favor No se lo contes a nadie Que esta noche Ya es que estoy un polio Y esto debe ser como una gripe Hebre de fiebre Lo que ocurre es que sonríe Y lo que ocurre es que sin recuerdo Los momentos en que te siento Tan cerca y me entretengo Dibujando corazones Como un niño sin recreo Con lo cuerpo que yo soy Y lo tonto que hoy va a ver No me tomes en serio Yo al menos no lo haría Pero cuero a tu primero Por lo que yo soy el día Y esto debe decir Que le da los cien mensajes Soy el curso y señal Soy lo contó Por favor No se lo contes a nadie Que esta noche Es que estoy un poco idiota Que esta noche Es que estoy un poco idiota Rafita, mal te veo Mal te veo Rafita, mal te veo Mal te veo Rafita, mal te veo Mal te veo Rafita, mal te veo Que esta noche En que uno está rodeado de amigos En el escenario En la platea Y con la gente que está trabajando Y lo digo de verdad Ruego nos disculpen Si es que estamos Con aquel que nos amigamos Dumbra dos Poco idiota Muchísimas gracias Que bueno Gracias Álsies Dumbra dos Dumbra dos Sir Más Desc Sé